Hola a todos, yo soy DJ Karen y iniciamos con el programa de Third Strike en Español. Espero que todos hayan tenido un buen día hoy y hoy les traigo 11 lindas canciones para que les escuchen. La primera canción es de Accidente, Madrid 2011. Accidente es una banda española de punk rock liderada por mujeres. La segunda canción es de Suave, No More. Suave es una banda de rock y jazz fusión de Alemania con miembros de Alemania, Noruega, Chile y España. Mezclan concerts rap de MC Zestman en sus canciones. Y la tercera canción es de Victor Pes, By The Light. Victor Pes es un cantautor y guitarrista de México que actualmente llama a Texas Hill Country Sogar. Su música es New Age, de inspiración indígena. La cuarta canción tenemos es de Triple Música, I'll Hold You. La quinta canción es de Sefo, Mayo 23. Sefo es un cantautor y guitarrista de Madrid, España, que actualmente reside en Austin, Texas. La sexta canción es de Pardon Me Sir, Red Lips. Pardon Me Sir es una banda de punk rock liderada por mujeres de Los Ángeles, California. Los ángeles de Madrid, España, que actualmente reside en Austin, Texas, 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 Texas. En mi barrio ya no quedan bancos ni puentes, hoy las casas son de que las cartas existen, desde las esquinas nos protege una lente. En mi barrio ya no quedan bancos ni puentes, hoy las casas son de que las cartas existen, desde las esquinas nos protege una lente. Una masa trajeada consiguiendo la gran vía, varios saltos de Londres. En los titulares, bolsa goles, brujería y un destino de Chanel. En la calle se ha reunido gente corriente, los perros identifican al diferente, hoy las chicas de mi barrio enseñan los dientes. En la calle se ha reunido gente corriente, los perros identifican al diferente, hoy las chicas de mi barrio enseñan los dientes. En la calle se ha reunido gente corriente, los perros identifican al diferente, hoy las chicas de mi barrio enseñan los dientes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I Gracias. todos Gracias. Y Gracias. Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desperté y respirando comprendí Que detrás de un milagro vienes tú Hace tantos inviernos que no puedo rescatar A la Dios que en el tiempo nos partió por la mitad Tú del brazo del viento y yo mirándote volar Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás Siempre supe que en el viento te podías quedar Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás Siempre supe que en el viento te podías quedar Las historias hermosas son así Nos prometen de lejos ser verdad Le pedimos al tiempo que les traiga por acá Y al final en un sueño suelen ser casualidad A la vuelta del corazón volvemos a empezar Como nube la dicha no llovió Sin saber hasta dónde caminar Y a tu mundo pequeño le inventaba una canción Delicada y perfecta como alma de caracol Tú dormiste y la luz después del día no cegó Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás Siempre supe que en el viento te podías quedar Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás Siempre supe que en el viento te podías quedar Siempre supe que en el viento te podías quedar Les dejo con espantapájaros Where do you go? Y espantapájaros es una banda de rock alternativo de Houston, Texas Y espantapájaros Les dejo con espantapájaros Y espantapájaros No están en el viento te podías estar Siempre supe que en el viento te podías quedar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!